Corina Alexander, en el desayuno de Tandil Despierta. Corina, bueno, vamos a empezar primero por un trabajo que estás realizando que tiene que ver con un centro cultural, Arte y Parte se llama, digamos como un espacio más allá de, me imagino que será, no dejará de ser un mitín político, pero el arte es como lo fundamental ahí. Bueno, no, no, mira, la verdad que le hemos dado un... Una direccionalidad bastante de construcción cultural, está en 14 de julio al 400, ahí desarrollamos talleres de distintas artes, digamos de canto, violín, teatro en varias disciplinas, tenemos cerámica también, tenemos... también desarrollamos que esto es lo más interesante, secundario para adultos con oficio. Una cosa que me interesa mucho, ya que tratamos de integrar lo que es, son aquellas actividades en las que el alumno puede pagar su curso y aquellas actividades en donde, por distintas razones de la vida, una persona no pudo terminar su secundario. Por lo tanto, esa integración entre un sector y el otro, bueno, hacen que se crea un espacio bastante interesante. Correcto. Bueno, y ahí hemos estado trabajando mucho toda la comisión del centro cultural y la verdad que nos va, a pesar de todo y de que hay muchas dificultades, nos va... tenemos bastante participación de la gente. Así que, bueno, en eso estamos y, bueno, en eso vamos a seguir profundizando especialmente lo que tenga que ver con oficios en secundario, que me interesa mucho poder contribuir desde ese lugar también. Correcto. Básicamente, ¿cuáles serían los oficios o cómo están encarados todo esto? Mira, especialmente ahora, después de acá, hay una reunión importante que creo que se está desarrollando o se va a desarrollar en unos minutitos en la Comisión de Producción del Consejo Deliberante, que tiene que ver con una ordenanza que presentó una concejal del Partido Radical, Matilde Vide, y que tiene que ver con energías renovables o, digamos, energías sustentables. Nosotros tenemos especialmente oficios que tienen que ver con electricidad, con construcción de paneles solares en el tercer año, con desarrollo también de electricidad en lo industrial, bueno, pero, digamos, en la categoría de secundario. Por lo tanto, un alumno que ingresa, adulto, mayor, que no pudo terminar su secundario durante el periodo, digamos, de la edad que le correspondía, porque ha tenido que trabajar o por otras cuestiones, puede terminar su secundario acá en un horario especial. Y además, la idea que nosotros hemos tenido ya desde hace tiempo es encarar en una agenda que todavía no está instalada, que, como nos damos cuenta, se está empezando a instalar, que es cambiar la matriz energética o, por lo menos, intentar trabajar en la matriz energética de Tandil. Y, bueno, ya estamos desde hace un año trabajando en este tema. ¿Por qué no recordás la dirección del centro? Porque hay mucha gente que por ahí se está enterando ahora y la interesa. La 13 de julio, 467, es una casa de color violeta, que la van a ver porque es una casona hermosa. Muy linda, es mi casa de la niñez, así que la conozco. Exactamente. Es una casa muy linda. Es hermosa, es hermosa. Y además están... Todos los colectivos llegan, así que para los talleres y, bueno... Muy céntrico. Es muy céntrico y tenemos una página que estamos también, digamos, en las redes con esa página. Funciona ahí el IREC también con toda la parte de formación, que es una asociación que está trabajando específicamente en el tema de formación y el centro cultural con todas las actividades artísticas que tenemos, bueno, lo llamamos arte y parte. Arte y parte. La política también es un arte. Bueno, es la parte. Es la parte. Es la parte. Y bueno, hablemos un poquito de política. Vamos. La actualidad del peronismo. Así, arrancamos de lo general, como siempre digo, a lo particular. ¿Cuál es la actualidad del peronismo y su falta de organización para unir a las partes, hablando de eso? Partes. Bueno, quiero partir de la base que hemos perdido hace tres años, una elección muy importante a nivel nacional y provincial. en la local siempre nosotros, digamos, hemos tenido tal vez dificultades de construcción, pero bueno, este impacto también ha sido muy difícil para la construcción de la política, especialmente en Tandil. Pero creo que la situación económica por la que estamos atravesando, más allá de que muchos la reconozcan o no la reconozcan o no quieran reconocerlas, esa situación hace que el peronismo, digamos, despliegue todas sus posibilidades para poder unirnos, para poder pensar estrategias de planteos, digamos, electorales, no electorales por sí mismos o unidades por sí mismas, sino planteos de cómo, de propuestas para adelante. Mira, entiendo que la política que se viene acá en Tandil tiene que plantear o poner en la mesa de discusión la matriz económica de Tandil. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que si nosotros, para adelante, la política, y digo en todos los partidos, no plantea que tenemos 5.000 personas, 5.000 familias que cobran la asignación universal, es decir, que están sin trabajo. Dentro de la matriz económica, 25.000 jubilados en la ciudad de Tandil. Dentro de la matriz económica, empleados estatales como en el ejército, 1.500 personas. Digamos, hay mucho empleado estatal, que no son los políticos. A veces la gente piensa o discute con la política. Pero toda esa matriz económica, que cobra todos los meses, a fin de mes, sin falta, es una matriz que le falta todavía toda la parte de productividad. Y ahí es donde tiene que estar la política. Si no tenemos un Tandil que parece que es muy autosuficiente y muy productivo, y sin embargo, gran parte de la economía que ingresa a los hogares son empleos estatales o jubilados, como te decía. Esa matriz hay que cambiarla. Y la política tiene que venir a cambiar esa matriz. Es decir, el acuerdo del Bicentenario tiene que estar hablando cuál va a ser la matriz económica de Tandil. Cómo diversificamos, por ejemplo, ya que ahora hay tantas obras en la calle, obras de, digamos, de infraestructura, de asfalto. Cómo modificamos la competencia en esa área, por ejemplo. Porque yo hasta ahora veo, casi te diría, una sola empresa que hace todas las obras en Tandil. Bueno, eso tiene que venir a provocar, digamos, interpelar la política. Y yo pienso que en el peronismo tenemos cuadros para poder hacer eso y que el radicalismo debe aceitar un poco, digamos, creo que también están en una posibilidad de una interna y bueno, eso es lo que se va a renovar para adelante. ¿Por qué hace 20 años o más que no gana el justicialismo aquí en la ciudad de Tandil? Bueno, posiblemente, siempre hacemos la misma pregunta. Porque no le encontramos la respuesta. Bueno, bueno, evidentemente... Siempre estamos trabajando en la unidad para las próximas elecciones y nunca ya se va a cambiar. No, no, evidentemente nosotros tenemos una dificultad de construcción. Yo eso no lo voy a negar. Me quiero meter un poco en el tema y pensarlo desde otra manera. A ver. Y pensarlo desde un lugar de qué cosas tenemos que hacer para que no solo el peronismo, sino Tandil, renueve sus posibilidades productivas en serio. Si vos decís que tenemos una sociedad activa económicamente de 65.000 personas, pero la mitad tienen puestos estatales, dígase ejército, dígase docentes, dígase policías... ¿Pero qué tiene que ver eso con la falta de unidad en el peronismo? No, no, no. ¿Cómo lo relacionas? No, no, no. Lo relaciono en función de lo que tenemos que construir y ver qué cosas tenemos que presentar para adelante. No solamente el peronismo, sino también el radicalismo. Llegó la hora también de potenciar a Tandil, trabajar un poquito más en la matriz productiva y sobre todo el peronismo, fijarse en aquella franja de población que no tiene recursos, no tiene inserción real en la ciudad de Tandil. Más que los nombres y qué tenemos que unir y qué nombres tenemos que unir en el peronismo, creo que tenemos que enfocarnos en estas, digamos, cuestiones estructurales de Tandil y hacer un Tandil verdaderamente inclusivo. Yo no creo que Tandil sea inclusivo. Corina Alexander está con nosotros. No nos contestó. Me quedó haciendo un poco de ruido... A ver, a mí me quedó haciendo ruido otra parte también. A ver. Aquello de que lo que tiene que ver con el Estado es improductivo. No, todo lo contrario. A ver. Lo que digo, todo lo contrario. Entendí mal entonces. Lo que digo es que tenemos Tandil tiene un margen de ingreso mensual, de sueldos mensuales, que nos vienen desde otros lugares y no desde la misma productividad. Y lo que tenemos que generar es un parque industrial más activo. Lo que tenemos que generar son poner en el eje de Tandil, digamos, la producción privada. La productividad privada. Sí, sí, sí. De ese equilibrio. De ese equilibrio. Habían tenido más casos. Y el municipio tiene que activar en esta cuestión. Bien, correcto. O sea, la política tiene que activar en esta cuestión. Se lo va a la cámara para que se mueva. Por lo tanto, me parece que... Y ahora voy a ir a la concreta. Ahí está. Por lo tanto, me parece que nosotros en el peronismo tenemos cuadros políticos que pueden estar, digamos, sintetizando esto para adelante. Lo mismo creo que se está produciendo en el radicalismo. Se habla de una posible interna. Creo que hay una franja etaria dentro de la política de Tandil que está proponiendo para adelante pensar las cosas con mucho más profundidad. Y nosotros, bueno, tenemos que hacer crecer el volumen, porque no solamente es la propuesta, sino el volumen de cantidad de votos que vaya acumulando el peronismo. Para eso, tenemos candidatos que se han presentado y han mostrado su voluntad, como Rogelio Iparraguirre ha mostrado su voluntad de querer ser candidato a intendente. Pero también entendemos que hay otros sectores que están dando vuelta y que posiblemente en una cuestión de acuerdos y de propuestas, bueno, podamos llegar a ir un... O sea, no vemos la interna, yo no veo la interna como una cuestión de ruptura dentro del peronismo, sino como una cuestión de canalizar distintas situaciones dentro del peronismo. Dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. El después de la interna. El después de la interna. Que acá, bueno, no hay buenas experiencias post-interna peronistas tampoco. Claro, exactamente. Exactamente. Hablemos de eso y, bueno, mencionaste a Rogelio Iparraguirre como un posible candidato. A ver si hay otros. ¿A qué otros nombres pondrías en esa interna? Pero no ahora. Bueno. Después de la... Bien, continuamos con el desayuno del día de hoy. En este caso con Corina Alexander, ex concejal referente del justicialismo. Hablando un poco de la realidad política de Tandil y nos había quedado analizar un poco el después de las internas. Lo que pasa aquí en la ciudad de Tandil que, bueno, conspira para que el justicialismo de alguna manera pueda llegar unido a una general, en la gran mayoría de los casos. Mirá, me parece que hay mucha conciencia por parte de todos los sectores del peronismo que el país está en dificultades. Nosotros por lo menos lo pensamos y lo analizamos desde ese lugar. Por lo tanto, me parece que hay... A partir de esa conciencia me parece que el trabajo de unidad... Que digo, que haya unidad no significa que no pueda haber un aspaso y eso sea la herramienta de unidad. Pero me parece que, digamos, esta herramienta como se ha dado en otras oportunidades, donde una interna, donde un aspaso terminaba, digamos, no sumando a todas las partes, me parece que este año, y digamos, y atravesado por la crisis en que nosotros evaluamos que está el país, me parece que va a tener otro final. Hay mucha conciencia de lo que hay que hacer. Estamos pensando en que todos los sectores, por lo menos aquellos que nos podemos juntar a charlar de estas cosas dentro del peronismo, que todos los sectores puedan participar activamente, ver cómo lo van a hacer, construir esa herramienta para que pueda ser factible, es decir, si es con una unidad real y sintetizada en una lista, hacerlo de esa manera, y si no, generar las condiciones de que pueda haber un aspaso, una interna dentro del peronismo para, bueno, después sí derimir cómo sigue, ¿no? Otra pregunta que quedaba era, lo mencionaste a Rogelio Iparraguirre, como posible candidato, o de alguna manera que el único peronista que está lanzado oficialmente. ¿Qué otros nombres ves vos que podrían estar en esa interna? Mira, obviamente, y es de público conocimiento, que hay sectores a nivel también nacional y provincial, el peronismo, creo que es el peronismo federal, bueno, y sectores que están tratando y trabajando de construir una alternativa diferente a lo que hoy se llama unidad ciudadana. Yo, verdaderamente, creo que un planteo del peronismo con la exclusión de Cristina Fernández de Kirchner no es un planteo real. Y creo que, bueno, sí tenemos que participar todos, con todos los sectores que quieran, obviamente, participar a nivel nacional o provincial. ¿Y local? Lo mismo, lo mismo. Creo que eso... ¿Cuáles serían los otros sectores, además de...? Bueno, creo que hay toda una expresión que, digamos, tiene una directa conexión con el peronismo, digamos, federal, que, bueno, que tiene su correlato acá en Tandil. Mirá, no tiro nombres porque no sé muy bien, no he participado de la interna. No, pero es lo que a vos te gustaría, porque a lo mejor tenés nombres, que decís, mirá, no sé, tal y tal pueden participar de la interna, están capacitados. Mirá, no, no... ¿Una política Alexander? No, no, en eso no voy a poder, no voy a dar una opinión concreta ahora, porque primero que sería una falta de respeto, te digo la verdad, como para mis compañeros. Sí sé, y lo ha manifestado, que en representación en este caso de Unidad Ciudadana y del peronismo, hasta ahora se encuentra Rogelio y Paraguirre. ¿Es tu carregato? Mirá, creo que estamos en conversaciones, sí, estamos... Yo aspiro a que podamos hacer una lista representativa y sintetizada. ¿Pero qué significa estar en conversaciones? Creo que también, en parte, nosotros estamos pensando, por lo menos yo pienso que hay que generar una situación de interna y hay que construirla, pero no en detrimento de nuestro candidato que puede ser Rogelio en el final, sino en construcción política y en unificación después de una lista más integrada. En ese sentido, prefiero hoy estar charlando con unos y con otros para construir esta posibilidad. Convengamos en que se presenten o no se presenten, puede llegar a haber otros hombres, otros nombres, mejor dicho, potables. Sí, sí, hay sectores que están trabajando, hay un grupo que es sub-45, que creo que se... No creo, se denominan así, que son peronistas, que están activos, pero bueno, digamos, en esta construcción en donde nosotros tenemos que amplificar, no solo cualitativamente, sino cuantitativamente, en esta amplificación necesitamos hacer la construcción más inteligente y la construcción más inteligente puede llegar a ser un aspaso, pero digamos, de acuerdo, bueno, entre sectores que no se pueden poner de acuerdo y sintetizarse en una lista de primera instancia, ¿no es cierto? No sé si se entiende el planteo. Sí, 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 lo que dice y lo que dice entre líneas también. También. ¿Qué opina cuando escucha que hay, bueno, referentes de distintos partidos, especialmente de Cambiemos, que hablan de eliminar las pasos por una cuestión de costos? Creo que es todo lo contrario, creo que es una jugada que salió mal. En realidad creo que la gobernadora Vidal es la primera que plantea un aspaso, que es una situación, en Cambiemos, ¿no es cierto?, que es una situación muy inconveniente para Cambiemos, especialmente porque no va a traccionar votos para el presidente de la Nación, Macri, que tiene bastantes dificultades en su imagen, no solo en su imagen, sino en su, digamos, intencionalidad de votos. Y creo que le han bajado esa propuesta definitivamente, desde el mismo partido Cambiemos. A partir de eso hay que dar la mejor explicación posible, la políticamente correcta. No le hablo del desdoblamiento, hablo del núcleo de intendentes que planteaban justamente que no hubiera paso porque era una manera de, en un año complicado, hablar votos. Todo está relacionado. Es todo el mismo, políticamente es todo el mismo planteo. En realidad yo creo que Cambiemos es una coalición de gobierno, donde su gran base territorial está conformada por el radicalismo. Es decir, Cambiemos tiene, en la mayoría de las intendencias, su base territorial la genera y la aporta al radicalismo, como sucede acá en Tandil. Como partido en sí mismo, entiendo que está con, digamos, desde el PRO con bastantes dificultades. Si ese aporte masivo del partido radical a nivel de todo el país, hace que pueda obtener posibilidades concretas de competencia. Cortito, vos querías comentar, ya para el final, talleres de comunicación para peronistas. No, mira, estamos organizando, especialmente Rubén, está organizando, digamos, algunos talleres en donde podamos analizar desde el lugar del peronismo, digamos, todo lo que es la comunicación digital en materia política, obviamente, ¿no? Cómo debemos, creemos que la batalla política, digamos, de voto a voto va a ser gran parte en las redes sociales, de hecho lo estamos viendo todos los días. Y bueno, y analizar en dónde estamos parados, dónde está parado el peronismo respecto a eso, es una tarea que nos debemos y nos debemos mejorar en nuestra comunicación en las redes sociales. Por lo tanto, el 15 de... El otro viernes comienzan estos talleres que van a tener 15 expositores a lo largo de cuatro semanas y que nos van a meter dentro de la comunicación política y dónde estaba parado el peronismo en este momento respecto a eso. Bien. Corina, gracias. Un saludo grande a Rubén. Bueno, gracias por haberme invitado. Corina Alexander, charlando con nosotros, compartiendo el desayuno.